¿Lo violaste? No. ¿Vos sos un violador de un sorete? No. Soy una mierda, yo no tengo razón. Violador de mierda. Soy una mierda tener razón, dice. Violador de mierda. Violador de mierda. Claro que tengo razón. Asqueroso, inmundo. Eso es un asco. ¡Andate! Listo. A la mierda. Qué bronca que tengo, qué hijo de puta. Confesó todo, hijo de puta. Sí, soy una mierda, dijo. Soy una mierda. Sí, sí. Tienes toda la razón. ¿No? No sé cómo mierda hice para no hacerlo recagar. ¿No sabés cómo estoy temblando yo, boludo? La pierna de tierra. Lloraba el pelotudo encima. Llorando. Ay, boludo. No, no. Hijo de puta. No importa que se escuche. No, no, sí, ya sé que se escuche todo. No me importa. A ver si no lo largan tan fácil ahora. Llega ya y lo largan. ¿Cuál es la historia? Vamos a dejar llegar. Bueno. Acabez. ¡Gracias!